¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me pilláis aquí en el estudio haciendo los últimos retoques? Bueno, qué sorpresa, si lo sé me pongo una corbatita o algo, pero bueno, en fin, esto es lo que hay en estos días, ¿verdad? O en estos tiempos. Pues nada, soy Elías, el guitarrista y cantante del grupo Rumbalea. ¿Y qué os voy a contar? Bueno, pues hay muchísimas cosas que contaros, pero bueno, yo creo que la más interesante es de que en junio va a salir lo que es el álbum de Rumbalea. Va a haber canciones inglesas, va a haber canciones españolas, obviamente, y va a haber lo que es música para todos los oídos. Y nada, esperemos que os vaya a gustar, ya os digo, junio, sí, antes del veranito, o para el veranito, mejor dicho. Pues nada, aquí os vamos a dejar lo que es un enlace también, un link, como se suele decir, y nada, simplemente le hacéis clic y miráis todas las informaciones, quien quiera aportar, por ejemplo, lo que es también algo en estos tiempos tan, bueno, no difíciles, pero bastante delicadillos, para uno y para otros. Si queréis lo que es ayudarnos con un granito de arena, como se suele decir, podéis hacerlo, dejar ahí lo que penséis, y nada, y por pronto, pues a ver, ya nos veremos prontito, y si no, nos escuchamos.